Sonia Monroy se abrazaba con fuerza a su novio, su gran apoyo en estos momentos tan duros. Él no se separó en ningún momento mientras la actriz se despedía de su hermano Frank, que falleció a consecuencia de un accidente de moto. En el funeral vimos a una Sonia rota, que usaba a su pareja de apoyo, pues sentía que el dolor que la recorría la haría desplomarse en cualquier momento. Frank era padre y precisamente es su hijo quien más le preocupa a la integrante de la Sex Bomb. Lo más duro de ver partir a mi hermano es ver llorar a su hijo intentando entender por qué su papá se fue al cielo, el niño aún es muy pequeño y no comprende qué le ha pasado a su padre, pero hay cosas que ni con la edad se entienden. Ella aún no concibe haber tenido que pasar dos veces por lo mismo, despedir a un hermano por un accidente. Monroy siente que, aunque han pasado los días y que el cuerpo de Frank se fue, su alma se quedó con ella. También le sucede a su madre, que jura haber visto a su hijo querido. La mamá, sin saber que te fuiste, me dijo que guapo está el chichu de blanco, y le pregunté, ¿y qué hace?, y ella me dijo, está mirándome sonriendo. Un suceso que tuvo lugar hace solo un par de días y que a la Sonia le ha servido para convencerse de que los espíritus son reales y que su hermano, a partir de ahora, les protegerá siempre.